muy buenas a la comunidad de fc mobile hoy les traigo vídeo los mejores defensas centrales y comenzamos vamos directo al grano a ver los primeros 5 digamos son precio rendimiento precio calidad ya no te voy a recomendar cartas de 94 93 de grb creo que ya son cartas que ya quedaron muy atrás creo que 95 todavía es un gerrell aceptable y dentro de ese rango lo que es saliva bandai kim min yae son cartas que siempre rinden la cada carta que sacan son siempre de las mejores siempre cumplen ojo también a este está que la verdad es que es una carta muy buena 100 en defensa 101 físico y mide 195 que eso es importantísimo viejo la altura en los defensas centrales es muy importante probablemente de todos estos va a haber uno o dos máximo que no tienen no son tan altos eh porque a ver seamos honestos lo que es los córner defensivos todo tiro libre que puede ir al ar y todo eso cuando tienes en defensas centrales bajos la verdad es que se nota otra carta que me gusta mucho las cartas de hincapié que esta temporada está muy rotas 100 en defensa 99 en físico 91 en ritmo la verdad una carta muy buena tiene esto que es importantísimo se lanzan las entradas también y nada creo que las cartas de hincapié viejo esta temporada han sido brutales no es tan alto de un 84 creo que era que medida pero la verdad es que es una carta que rinde mucho tenemos a coler que la verdad es que bastante bien vamos acá le falta un poco de ritmo lo mejor para estar digamos a la altura de lo que es en la defensa y el físico que tiene bastante de los que más en defensa físico tiene en el juego pero en ritmo está aceptable tampoco está mal tenemos a bastoni ojo acá miren esto una maravilla la verdad 101 en defensa no entiendo fichis en físico 87 en ritmo a ver acá no está armado por un tope el top va a estar armado recién al final tenemos a también el aujo ojo 97 en grl 90 en ritmo 101 en defensa 102 en físico y ojo otra vez se lanzan las entradas cabeceador con potencia así que bien acá viejo a ver render de de uruguay camiseta de de barcelona pero bueno tenemos upamecano siempre rinde las cartas de upamecano viejos siempre rinden 91 en ritmo 100 en defensa 103 en físico no trae rasgos pero bueno la verdad es una carta bastante buena desde la temporada pasada la verdad en las cartas de barcelona viejo son bestiales salida que para mí salida siempre en las mejores cartas acá a ver a salida no lo colocó en digamos en un top 10 por ejemplo porque le faltan rasgos viejos también vienen defensas vienen físico 90 en ritmo bien 193 estaturas bien está la carta todos también puede puesto cualquiera de las dos acá la verdad pero más que nada es por elegir en un jugador salida la edad lo valvo a decir de las mejores cartas siempre de las que más rinden de las que más cumplen y nada hombre la verdad tremendo tenemos a rudiger 105 en físico mira esa bestialidad 105 en físico 101 en defensa 94 en ritmo este viejo tremendo es 94 en ritmo viejo tremendo el problema es le faltan rasgos no trae se lanzan las entradas cabeceador con potencia pero bueno en estadísticas tremendo en gameplay muy bueno 190 la estatura bien también así que muy completo viejo hubiese sido bueno con un par de rasgos ahí para para que para que el nivel de la carta sea mejor pero nada dejo es una bestialidad de carta tenemos a rafa márquez 103 en defensa 102 en físico 89 en ritmo viene con pasado largo y se lanza en las entradas bien 184 es de los más bajos aquí que tenemos bueno hay uno que más bajo todavía está este creo que es igual hincapié en temas de estatura pero lo que es defensa físico bien la verdad en el 1 a 1 es una carta muy difícil de pasar así que nada tremendo vamos acá tenemos a rubén días vamos acá 102 defensa y 102 físico 86 en ritmo creo que eso eso a ver como que mató un poco las cartas de rubén días en lo que es la autot y la de los toti estaba a ver más equilibrada entre lo que es ritmo y defensa físico que eran las estadísticas digamos en ese tiempo porque obviamente ahora estamos en otro nivel de estadística trae cabeceador con potencia de todas formas las cartas de rubén día la verdad siempre rinden son siempre de las mejores tenemos a edder militado 102 en defensa 99 en físico 92 en ritmo este si trae bueno está en un par de rasgos que cabecea con potencia vamos acá y pasa pronto y pasador largo aquí lo importante es el cáncer con potencia tenemos a jubel ojo 104 en defensa 97 físico 90 en ritmo bien la verdad bastante bien 191 la estatura así que bien también es una carta que va a ver no es de las mejores pero sí buena carta el tema es que siento que las estadísticas no están al nivel del grl estamos hablando de una carta de 99 grl rudiger por ejemplo tiene 98 y es mejor tanto en gameplay y como en estadísticas ojo acá que este es el pequeño de los que recomiendo 104 en defensa 102 en físico 92 en ritmo trae cabecera con potencia 173 es muy pequeño a ver a córdoba yo lo recomiendo en una línea de tres por ejemplo ya con dos centrales más y nada tanto ya sea el central por izquierda o por derecha no hay que no sea el defensa central viejo que va a ir en medio porque claro es el que es casi siempre está cabeceando entonces ahí la verdad que te afectaría bastante en una línea de tres creo que va bien va bastante bien en la estatura en algún momento se va a notar eso es saber pero es una carta que en el 1 a 1 es muy buena es una carta de las más difíciles de pasar la verdad es muy pero muy buena así que más que nada por eso está acá seguimos con schluterbeck ojos una carta muy buena de 90 en ritmo 101 defensa y físico trae lo mismo que ha deseado con potencia se lanzan las entradas y pasados largos cada vez sea con potencia se lanzan las entradas que rasgos que es un plus está para los centrales 191 buena estatura también así que nada de hoy y y a ver 119 millones ya estas cartas obviamente van en un poquito más tenemos a bremer ojo acá bremer 91 ritmo 102 en defensa y físico cabeceador con potencia 188 es un poco más bajo son tres centímetros no más también tampoco es tanto no traes en él se lanzan las entradas pero bremer viejo cada carta que saca bremer viejo es una bestialidad en gameplay es de las más pesadas del juego en el 1 a 1 viejo es una carta bastante complicada de pasar y ojo llegamos aquí ya a lo que para mí son las mejores lucio pepe en esta maldini bandai reichard blanc y en ese orden para mí el 1 es blanc el 2 estoy entre reichard y bandai estoy ahí no sé por cuál me decido si digamos definitivamente creo que me inclino un poco más por reichard ya después vendría 103 bandai que a maldini todo han visto en mi directo viejo lo de maldini es muy bueno pero no se tiene unas cosas viejo la de haber digámoslo a ver la de entre comillas handicap a favor del rival que tira maldini siempre le rebota la pelota y le queda al rival siempre se tropieza con el otro defensa central chocan caen los dos viejos maldini siempre que hay una embarrada está metido él entonces probablemente si no tuviera ese problema lo mejor estaría en el 1 en el 2 no sé de ésta lo probamos directo el otro día una bestialidad de carta viejo de las mejores del juego quedé impresionado con el nivel de en ésta lo ocupe junto con blanc los dos ahí viejos se complementa muy bien pepe brutal viejo esa carta es tremendo yo la probé a rango rojo 25 entrenamientos tremendo lucio también de los mejores lucio siempre de los mejores centrales del juego entonces mi top de defensa se vendría haciendo el top 7 vendría siendo lucio después pepe después en ésta después maldini después bandai o reichard ahí estoy por ahora me inclino por bandai 3 reichard 2 y blanco 1 en blanco viejo no tiene discusión blanco es la cabra vamos acá y por aquí está plan no tengo intransferible imagínate lo bueno que es que hasta lo mejor es 149 en defensa 127 físicos y en todos en ritmo tengo reichard también hay naranjita con 27 entrenamientos y a este le di físico porque cuando lo subí lo ocupe de mcd lo provee de defensa central para ver qué tal y nada viejo quiere fascinado entonces tengo que sacarle lo que es físico volver a darle y darle defensa o lo mejor lo dejo así porque así rinde la verdad no tengo problema así rinde y esos son mis dos centrales tengo a lo que es dumfries y guardiol como laterales así que nada a ver obviamente faltan cartas me van a decir dios que falta esta carta que falta este otro que falta este aquí que va a tratar a ver no puedo meter todas las cartas de grel alto es saco un par de las cartas de grel alto las que mejor rinden las que mejores me han rendido en gameplay y las coloco acá si me coloco agregar todas las cartas no terminamos nunca y se supone que es un top de mejores defensas centrales entonces vamos haciendo una selección ahí por grel dentro de este grel cuáles son las mejores y así sucesivamente porque si no la verdad no terminamos nunca y al final terminamos haciendo esto nos vamos acá perdón ya fue y al final terminamos haciendo esto y terminamos haciendo esto metemos todas estas cartas viejo ahí en favorito y decimos está la mejor está la mejor está la mejor está la mejor y no tiene sentido y yo prefiero seleccionar un par ahí desde cada una por grel que creo que es lo mejor viejo porque si no no terminamos nunca he visto por ahí hasta diciendo que sergio ramos de los mejores defensas del juego a ver ramos no es mala opción pero es que tiene 81 ritmo viejo un 84 de estatura y más 181 ritmo nadie así que me despido ojo y es una carta por jugador que claro hay una de saliva que se repite y una de banda y que se repite pero porque son digamos precio ya rendimiento de son de grel más bajo y siempre me preguntan por carta tipo 40 50 millones entonces banda hay salida aquí min ya hay por ejemplo mejorados a un rango más alto están dentro de ese precio así que nada me despido cuídense que esté muy bien y nos estamos viendo en el próximo vídeo chao